Hoy estamos en Soluciones conversando sobre la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es esto? Ya explicamos brevemente qué es la mácula, pero se habla de que existen maculopatías y que existe la degeneración macular. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Fíjate, maculopatía es el término que se establece para determinar cualquier alteración del área de la mácula. Y degeneración macular es una maculopatía, es una alteración de la mácula que en este caso es de tipo degenerativa. Es decir, que si te dicen, usted tiene una maculopatía, no necesariamente debe ser o puede ser degeneración macular. Correcto, tú puedes tener maculopatías inflamatorias, infecciosas, degenerativas de distintos orígenes. Y la degeneración macular es una degeneración relacionada con la edad, una degeneración macular es una maculopatía degenerativa. Ok, es parte de todo ese proceso de envejecer, de la maduración del cuerpo. Bueno, dentro de la clasificación de la degeneración macular relacionada con la edad, tenemos la degeneración de tipo seca y la degeneración de tipo húmeda o exudativa también puede llamarse. La diferencia que existe en ambas entidades patológicas es que una cursa o la exudativa o húmeda, cursa con la formación de neovasos a nivel del área de la coroides y afecta de manera la subretina, o sea, una de las capas, la parte de abajo de la capa de los fotorreceptores. Ok. O sea, puede cursar con la formación de neovasos y estos neovasos con el tiempo, como son vasos anómalos, pueden cursar con hemorragia. Ese es en sí el término. El hecho de que tenga un paciente, una degeneración macular relacionada con la edad de tipo seca, no difiere que en algún tiempo pueda cursar con una tipo húmeda o que la enfermedad vaya a evolucionar a eso. Ok, doctora. Fíjate, la anatomía de los vasos de la retina es una anatomía muy particular. Los vasos de la retina tienen una pared vascular que es completamente impermeable. Tienen unas uniones intercelulares muy estrechas y eso hace que evite que, digamos, los elementos de la sangre puedan traspasar de la luz del vaso a la cavidad ocular y enturbiarla. Ok. Los vasos de la coroides, que son los vasos que crecen hacia la capa de conos y bastones cuando hay degeneración macular húmeda, son vasos por su naturaleza, más porosos, porque no son vasos realmente que están en la retina, sino por detrás de ella. Pero cuando se rompe una brecha, hay una brecha anatómica y óptica que se llama el epitelio pigmentario, que es una capa celular que tiene color, que separa la capa de conos y bastones de la capa vascular que nutre a la retina por detrás, permite que por esas pequeñas brechas, como cual huequitos de un colador, pasen los vasos que no deben estar en la zona de la mácula hacia la zona de conos y bastones y estos vasos porosos, permite que en una primera fase pierdan, exuden líquido, exuden plasma. Ok. Y en una subsecuente fase, si crece de manera no coordinada, hace que ese líquido ya no sea solo líquido transparente, sino que sean glóbulos rojos y glóbulos blancos que pasen a la cavidad ocular o a las capas internas de la retina y entonces sí aparezcan verdaderas manchas negras que no permitan ver imagen. Es decir, que cuando se da quizás ese proceso, estamos hablando de que hay una parte entonces de la retina que pues deja de funcionar. Correcto. Ok. ¿Es reversible este daño, esta lesión que se produce allí? No, no es reversible. Cuando se forman la malla de vasos en un sitio anómalo, podemos intentar, con los tratamientos que hoy en día tenemos, de frenar el crecimiento de esa malla de vasos o de evitar, entre comillas, que esa malla permita la exudación del líquido. Ok. Pero la malla va a persistir en la zona donde ya creció. Entonces son los pacientes que uno les pone tratamiento y que si con muy buen éxito logramos el acometido de frenarlo y de mejorarlo, le dicen a uno la mancha central disminuyó de tamaño pero la mancha persiste porque la membrana de vasos yo no la puedo, no la podemos quitar. Ok. Quitar la membrana de vasos de la zona donde crece es eliminar tejido sensitivo neurosensorial y eso va a hacer que la cicatrización sea peor y la lesión visual sea mayor. Es importante conocer eso. Ahora, hay una pregunta que también quizás es muy frecuente cuando hablamos sobre todo de enfermedades de tipo degenerativo, enfermedades que van progresando a medida que avanzamos en edad. Y esto nos lleva justamente al interrogante de si todas las personas están destinadas a padecer degeneración macular o no. No. Básicamente en los estudios multicéntricos que se han realizado a nivel mundial sobre esta patología se ha determinado que hay diversos factores de riesgo que nos predisponen a sufrir. Uno es la herencia, tener familiares directos, mamá, papá, hermanos que tengan esta patología. Los hábitos alimenticios son muy importantes en esta enfermedad. Pues el poco consumo de oligoelementos y vitaminas como vitamina C, vitamina E que protegen el tejido retiniano está involucrado en la patología en sí. Es decir, que una dieta alta en grasas pudiera entonces hacernos más vulnerables a desarrollar esto. Exactamente. También entre los factores de riesgo está el hábito tabáquico. También dicen que el alcohol puede influir, pero el hábito tabáquico tiene mayor peso en la patología en sí. El por qué esto tiene mayor peso en esa patología lo vamos a conocer más adelante. Tenemos que hacer nuevamente una pausa. Al regreso vamos a comenzar a leer muchísimas interrogantes que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb. Recuerden hoy la etiqueta que estamos utilizando de generación macular. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!